Bueno, les agradezco tanto a las personas del Aguas y el Cielo, como los amigos, dice que Dios unidad, las naciones, las palabras que cumplen el día de hoy, amén, las naciones nos hemos juntado, es una palabra que nosotros conoceremos a personas que la vida, que la vida pasada no es conocida, el día de hoy se está cumpliendo esa palabra, amén, en cada día se cumple la palabra, amén, en cada día Dios dice esfuerzo y valiente, el día mis hermanos nos salió, se han tenido que reforzar y ser valientes porque se ha cumplido la palabra, pero la palabra dice esfuerzo y ser valiente, amén, yo les agradezco a todos, a todos por Ibar, les agradezco su presencia, para mí es un regalo muy grande, nosotros le hemos estado con la tía, ya están acá en el Museo de la Tierra que cumplen años, y también ha sido algo fenomenal, y yo creo que hoy día también es algo fenomenal lo que Dios ha hecho, amén, solamente decirles algo y confíen en Dios, amén, amén, a pesar de que sus ojos carnales vean o digan lo contrario, Dios nos enseña a nosotros ver con los ojos espirituales, a veces vemos y decimos no, a veces decimos no se puede, pero Dios dice que sí se puede, amén, Dios dice que no se puede, ¿saben? el día de hoy yo quería que pongamos esta canción, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero leer, vamos a tener un compartir, y bueno, quiero poner esta canción, es una canción, es una canción, de la cual está, es una canción, es una canción, es una canción, es una canción, es una cuestión, en la iglesia donde estamos, amén tienen alrededor de 30 años en el monasterio, son los noeles de la iglesia y bueno son ahí personas que también es un privilegio es un orgullo ¿por qué? por la presidencia amén le agradecemos también a todos ustedes por igual Victoria, Elsa, Osvaldo Abola Luz Segundo, Teresa, Marcelo Hermes Milagros Rosa, Rosita Yurita Vecina, hermanos ¿cómo se llama? Gloria, Alicia todos, todos son importantes acá, amén dice que la parte que es menos importante es el cuerpo, es más importante todos son los importantes y bueno solamente decirles que confíen en el Señor, hermanos vamos a seguir luchando para poder obtener la bien que es un propósito y tener la bien que está en algún día encontrarnos en el que es la mente ¡ah! ¡ah! ¡Gracias! ¡Gracias!